Grandes noticias. La nueva red LTE Plus de Sprint es más rápida que la de Verizon y AT&T. Basado en datos de la principal autoridad del mundo en medición independiente. Para celebrarlo, cortaremos precios a la mitad. Cámbiate a Sprint y ahorra 50% en tarifas de Verizon, AT&T o T-Mobile. Es la mejor oferta en la historia de la telefonía móvil. ¿También Verizon? 50% menos. ¿Y AT&T? 50% menos. Pero no T-Mobile. 50% menos. Obtene un smartphone Samsung nuevo y recibe un televisor Samsung Elite de 32 jugadas gratis.